La Biblia de la Mujer 2'49 es lo que queda, 2'49 y se dedican 90. ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, a ver, a ver! ¡ weil, para ven! Nos están dos atrasados... por eso se quedó por la tarde. Claro, pero de todo. ¡Vale, vaya!, ¡fuera!, 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 ¡fuera! ¡Ahora! 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 ¡Costa! ¡Costa! ¿Así? Sí, 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 lo puedes poner ahí. ¿Aló? ¿Aló? Me he creído en serio. Encima no tiene zorro. Sí, 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 todo. ¡Costa, Kévin! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! Sí, ahí va a ser. 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 ¡Suscríbete! 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 El grito, el grito que pegó y ya. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Más arriba voy! ¡Más arriba! No se puede ganar el macho, no se puede ganar. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Qué le gusta! ¡No se puede ganar el macho! ¡Vamos! ¡Vamos! Se va a poner un alfondo, le va a hacer. Pero no. Es un sitio brutal. Hay 5 puntos, ¿no? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Te respeto también, te respeto también. No, 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 no. Dos minutos pasan. 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiempo, tiempo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aca! ¡ije! istenidos ¡Farult! ¡Fuera! ¡Farult! ¡Aca! ¡Guerden, fla. De tra fra, de tra. Tra qué entendés? Tra qué entra. Sube, sube. 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 Sube, sube.